Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la cien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento De madres, selvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca los pueda saltar el pueblo Y pongan nuestras banderas de amor a los cuatro vientos Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrojo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y la repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mi me diste un beso Salí corriendo a mi casa Salí corriendo a mi casa Alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Corrió mi boca tu beso Ay que alegría Ay que alegría Hay que pegar Quererte Como te quiero Mira pase lo que pase Y aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisote por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestras banderas de amor A los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría Ay que pena Quererte Como te quiero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias